Cuando Tendencias TV descubre un sitio, sonríe, pero cuando además le fascina, queda encantado. ¿Cómo llega esta performance? Es consecuencia de otros performances canibalísticos, gastroeconómicos, donde presentaba antes figuras humanas comestibles de gelatina, de tamaño natural y luego de chocolarte y ahora estas rebanadas de cuerpo humano. ¿Cómo nace Off Limits? Pues mira, Off Limits es un proyecto complicado. El Germen fue un espacio que tuvimos un garaje totalmente underground, que estaba en el centro de Madrid y a partir de ahí empezamos a hacer exposiciones y empezamos con una. Nos duró dos años y ese gusanillo se nos quedó. Nos apetecía tener un espacio en el que todo fuera posible. Pero a partir de ahí decidimos que hacía falta un espacio de Madrid en el que se hicieran cosas que no fueran, las que estaban en el ámbito institucional o en el ámbito de galerías. Y eso es un poco el proyecto de Off. Lo que queríamos es que fuera un proyecto sostenible. Entonces para hacerlo sostenible no nos ha quedado más remedio que montar un conglomerado, que es un poco curioso, porque aquí conviven una agencia de comunicación, una empresa de gestión cultural, la sala de arte e incluso una vivienda. Entonces con todas esas patitas conseguimos hacer que el proyecto funcione y que si un día las subvenciones públicas desaparecen podamos seguir adelante. Y Lavapiés, pues porque nos gusta Lavapiés. Lavapiés es como el Raval de Barcelona. Es un lugar multicultural con etnias, con banglas, chinos. Entonces aquí se cueza. Hay una densidad de artistas importante y realmente hay una creatividad increíble por todo el barrio. Pues Désar Martín es un artista que nosotros queremos mucho, que ha pasado cinco años aquí en Madrid, que se siente muy agradecido, un poco por lo que todo el mundo dice que ha hecho por él, media lab, le ha ayudado a crear sus piezas, le ha dado todo el input tecnológico y le apetecía un espacio cálido en el que se pudiera encontrar con amigos, con gente del mundo del arte y encima al aire libre y donde pudiera expresarse. Entonces nos ha parecido genial poder alojarlo, nos ha parecido que era abrir nuestra casa, algo que merecía mucho la pena. Es realmente un artista increíble. Es un hasta luego, ¿verdad? Un hasta luego que puede ser un hasta pronto y un ahoritita vengo, que me gustaría volver a este maravilloso país. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡I love you! Ya es aquí Off Limits, este tesoro en pleno lavapiés de Madrid. No le pierdas la pista porque da mucho que hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!